Hierro, tras haber sido director deportivo del Málaga durante una temporada y entrenar al Oviedo, había vuelto a la RFF como director deportivo en noviembre de 2017. AFP, archivo El actual director deportivo de la Federación Española, RFF, Fernando Hierro, asumirá el cargo de seleccionador de la Roja durante el Mundial de Rusia, tras la destitución de Yulen Lopetegui, anunció este miércoles la RFF. Info Lopetegui destituido como seleccionador español Lopetegui será el técnico de Real Madrid, tras la Copa del Mundo, Fernando Hierro asumirá el cargo de seleccionador nacional en el Campeonato del Mundo de Rusia, anunció la RFF, en un comunicado, precisando que será el encargado de dirigir a España ante Portugal el viernes en el primer partido mundialista de la Roja. El nuevo seleccionador español tiene previsto comparecer ante los medios a las 18 H30 locales, 15 H30 GMT, antes de dirigir su primer entrenamiento una hora más tarde en el campo de la Academia del Fútbol del Krasnodar, el equipo de la ciudad donde España tiene su campo base. Hierro, de 50 años, se hace cargo de la selección nacional con poca experiencia como entrenador tras haber dirigido solo al Oviedo, de la Segunda División Española, en la temporada 2016-2017. El nombramiento de Urgencia de Hierro llega después de que pocos minutos antes el presidente de la RFF, Luis Rubiales, anunciara la destitución de Lopetegui al frente de la Roja, tras conocerse el martes de manera sorpresiva su fichaje por el Real Madrid. Fuente, la prensa.